Hola, ¿qué tal amigos de Plantares Poder? Si esta es la primera vez que hace clic en uno de nuestros videos, pues nosotros somos Carolina y Juan Carlos, juntos somos Plantares Poder y hace algún tiempo venimos haciendo apoyo audiovisual y que compartimos con ustedes a través de YouTube e Instagram acerca del cultivo, especialmente el cultivo de suculentas, fabricación de macetas, realización de sustratos, entre otras cosas. Y de manera muy personal en este video queremos contarles cómo ha sido nuestra experiencia, o cómo es nuestra experiencia cultivando suculentas y lo hacemos por preguntas que hemos recibido, por curiosidad y por la verdad que para todos es diferente, no hay nada extraño, no hay nada exótico, pero pues queremos compartirlo en este video con todos ustedes que sirva sobre todo como motivación para usted que está empezando con el cultivo o que lleva un tiempo y siente que se ha estancado, pues entonces ojalá nuestra experiencia sea similar a la suya y le sirva de motivación. Exactamente, así como nosotros los hemos contado en algunos otros videos, nosotros no somos ni estudiosos, ni hemos... Estudiosos sí. Perdón, no somos profesionales, ¿no? Pero sí todo lo que les contamos de nuestro invernadero, de nuestras plantas es en base a nuestra experiencia y es eso lo que queremos compartir con ustedes hoy en este video. ¿Tú te acuerdas por qué decidimos empezar a hacer videos? Esto no está libreteado, amigos, es una pregunta ahí que... Por varias cosas, porque teníamos unas plantas muy bonitas, porque queríamos también conocer más de ellas y también eso es una exigencia, ¿no? Al empezar a hacer de pronto videos informativos, nos exigimos mucho más nosotros mismos en estudiar y conocer para poder entregarles a las personas que nos ven y a esa comunidad que se empezó a crear una información acertada, una información que les sirva a esas personas que nos empezaron a ver. Sí, y yo también recuerdo que empezamos a compartir nuestra experiencia porque la experiencia que muchas personas tenían y compartían a través de YouTube eran muy satisfactorias para nosotros, es decir, de mucha ayuda, de mucho apoyo. Exacto, sí. Hay muchos canales que comparten, de personas compartiendo su cultivo, cómo lo hacen y esas experiencias nos sirvieron muchísimo. Canales de Argentina, canales de México. De México, de España, nos motivaron demasiado para que nosotros dijéramos, ve, pero nosotros también tenemos algo muy bonito que mostrar, ¿por qué no lo hacemos? Súper avergonzados y súper apenados, porque la verdad que el hecho de estar ahí en una cámara no es fácil. Claro, y empezamos a... No es fácil. Abrimos nuestro canal de YouTube y me acuerdo que las primeras preguntas, los primeros comentarios siempre han sido muy... fueron de mucha emoción. Ah, nos están consultando, alguien nos dice, nos motivó a verlos, aprendí acerca de esa planta en este video y créanos amigos que esa es la experiencia más bonita que hemos tenido al cultivar suculentas y compartirlo a través de este canal de YouTube. Exactamente, y especialmente porque, como yo les he contado, nosotros desde muy pequeños tenemos plantas en nuestra casa y muchas veces nosotros como que nos hacemos ajenos, ay, mi mamá es la que le gustan las plantas, ay, ella es la que las cuida. A mi abuelita. O a mi abuelita, pero con el tiempo, no sé si es porque no va creciendo que ya le ve como otra, tiene otra visión frente a eso y empezamos también a... A mí toda la vida sí me han gustado y yo compraba y se me morían, yo les he contado, ¿no? que se me morían y yo decía, pero ¿será que es que yo tengo mala mano para las plantas? Y pues no, cuando ya estas herramientas de YouTube, y todo lo que hay en el Internet para uno aprender a cuidar plantas o hacerlo de forma apropiada, empecé a ver esos videos y empecé a ver como mis plantas mejoraban, empecé a hacer las cosas como las empecé a estudiar y ya ver esos cambios es muy motivante, en serio que sí, porque uno dice, ¿cuánta gente no tiene ese pensamiento y como esa idea de que no sabe cuidar plantas? Ajá, o que... Que no tiene mano. O como decías hace un momento, que es para personas mayores y realmente hoy nos damos cuenta que hay mucha gente joven, chicos, chicas, que les gustan sus plantas, que les encanta tenerlas, que quieren aprender, que estudian y que la disfrutan, que disfrutan también del cultivo de suculentas. Exactamente, por eso nosotros entonces desde ese tiempo que iniciamos para acá hemos tenido muchísima experiencia y es lo que les queremos contar, es lo que les queremos compartir a todos los amigos que nos ven que las experiencias que tenemos con nuestras suculentas nos han ayudado también a conocerlas más, a enseñarles, a mostrarles, más que enseñarles, a mostrarles cómo nos ha ido con ellas y pues se fue creando una comunidad muy bonita porque hay ya muchos suculenteros, Juancho? Yo me acuerdo que antes, a unos años atrás y todavía hay gente que uno le dice nosotros cultivamos suculentas, ¿suculentas qué son esos? ¿cuáles son? Como que no las conocen. Incluyendo nosotros, también desconocíamos que existan las suculentas y es un mundo apasionante, un mundo inmenso. Inmenso, sí. Y entonces, a manera personal, quiero compartir con ustedes, amigos, que a tiempo atrás, por el estrés, por el trabajo, por la carga laboral, por la carga de responsabilidades que acarrea ser emprendedor, padre de familia, pues llega la ansiedad, que es algo que hoy en día es como muy común. Por ahí escuché decir a alguien que parece ser como un virus, como el accidente de pandemia. Exacto. La ansiedad es algo que lo están sufriendo muchas personas y que en el caso personal me ha ayudado muchísimo el cultivo de plantas porque aprende a tener paciencia, disciplina, todo lo que conlleva ver una planta desde su nacimiento hasta el crecimiento es algo que ayuda muchísimo en este tema. Pues por lo menos a mí me ha ayudado demasiado y a manera personal, aún más personal, les quiero contar que haber construido este invernadero que es un invernadero pequeño pero para nosotros es un lugar inmenso, haberlo construido, ver cómo cada día las plantas van creciendo, son agradecidas, el trabajo que hacemos con ellas nos sirve, que incluso, ya les digo que somos emprendedores y que al ver algún apoyo económico también en la venta de las macetas, en la venta de las plantas, pues es algo que si uno recibe un dinero de un hobby que le apasiona tanto, eso es algo maravilloso. Es algo supremamente motivante. Así que en cuanto a mi experiencia en el cultivo de plantas ha sido algo muy lindo por las mañanas, a veces desde la ventana veo el invernadero y me dan muchas ganas de venir acá, de seguir trabajando en él y pues yo creo que es algo que viven ustedes allá, no solamente si tienen un invernadero o no, si lo hacen por negocio o no, sino que tienen su jardín, muchas personas son felices y pasan horas en su jardín, en el jardín de su casa y pues mire que no es totalmente necesario tener un jardín inmenso y una casa inmensa, sino que si usted tiene sus plantas, sea una o sea 100, la va a disfrutar, va a disfrutar el cultivo. Exactamente, en el lugar donde las tenga, nosotros hemos visto muchos videos de personas que tienen unas plantas hermosísimas y se puede notar que viven por ahí en quintos pisos, en edificios y todo eso y a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las limitantes y decimos no, pero es que acá yo no tengo espacio, pero no, sino estudiar un poquito y tener también esa motivación y esas ganas. También a manera muy personal yo les cuento amigos de plantar es poder que ver cómo llegan las plantas pequeñitas, las que compré pequeñitas o más aún esa emoción tan enorme que se siente cuando hacemos reproducción por hojas y luego las vemos que son ya rosetas y que las cambiamos y cuando ya vemos esas rosas tan grandotas eso es muy emocionante. Esta carita se volvió una obsesiva por la reproducción de suculenta a través de hojas. Pero full, full porque es mucho, mucho. El otro día pusimos 600 hojas. 600, que las 600 por ahí también busquen un videito donde nosotros sacamos esas 600 hojitas y la mayoría fueron un éxito total que de hecho todas las tenemos por aquí atrasito que ya están enrosetadas. Después de eso carita se enamora de algunas y yo le digo pero ya ya están reproducidas tenemos varias vamos a regalar a vender no quiere. Exacto no quieres vender no quieres regalar no quieres pero igual es la satisfacción que genera la reproducción. Desde esa época que empezamos también a hacer las reproducciones y todo eso también empezamos a trabajar un poco algunas plantas de interior que nosotros regularmente no las mostramos porque pues están en el interior de la casa. Tenemos monsteras tenemos y Juancho con ganas de vendérmelas. Marantaleu con eura y a la monstera que también tengo un videito donde les mostré mi monstera nueva que había comprado ya la tengo súper reproducida ya está grandota ya tengo tres plantas grandotas y a donde la tengo vive feliz porque cada nada me echa hojas nuevas ahí no eso es una hermosura también está una que pensé que se me iba a morir porque estaba muy grande y la trasplanté y ella no se quería acoplar esos retos esos retos de uno hacer esos trasplantes y ver que ella como que echa para atrás echa para atrás pero que uno ya como la conoce empieza a ayudarla empieza a motivarla empieza a cuidarla y ver esa por ejemplo esa diefa en vaquia que tenemos Juancho eso es una preciosidad es hermosa la trasplantamos y se estancó y nos preocupamos porque no pues la matamos la matamos la matamos no 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 está divina está divina eso nos motivó que nos motivó hacer este video nos motivó que hemos recibido muchos comentarios el apoyo de ustedes y seguramente vamos a seguir recibiéndolo y que vemos que esto del cultivo de plantas es algo muy bonito y muy apasionante para las personas una actividad sana para uno mismo y para la naturaleza como muchas veces lo decimos darle más oxígeno a la tierra entonces como conclusión no pare si no ha empezado inicie si se estancó retome retome y un consejito que yo les quiero dar así especial y es que si usted tiene niños en su casa hijos pequeños y usted los está usted con el ejemplo les está mostrando que las plantas son seres vivos y les enseña a cuidarlas y les enseña yo le puse a mis hijas en sus alcobas les puse plantas de interior les puse lenguas de suegras suculentas que de pronto sirven para que están en las ventanas y verla también la motivación de mi hija de mi hija mayorcita ver como sus plantitas las que ella tiene son lindas ella las cuida eso también es una actividad que nos ayuda a enseñarles a ellos responsabilidad también empatía porque si ven la plantita que se está muriendo pues entonces ellos se sienten como culpables como tristes y dicen no yo necesito echarle agüita no sé qué y eso también crea en ellos una conciencia de cuidado de que la naturaleza es para cuidarla cosas que uno no se imagina que puede lograr con esos comportamientos con los pequeños vieran lo grandes que son que van a ir por un parque y no van a estar dañando las plantas porque saben y tienen la conciencia y la empatía de que ellas son oxígeno de que ellas nos dan vida de que antes hay que cuidarlas que no hay que arrancarlas que eso genera también en ellos una empatía una empatía por hacer el bien y eso es créame que ver niños a esta época de este siglo XXI a esta época que tengan esa conciencia es muy bonito ¿cierto Juancho? que se despeguen un poquito de la pantalla del celular y vayan a cuidar a cuidar las plantas exactamente ¿si ves? te inspiraste me inspiras ay Juancho así que no se les olvide suscribirse continuar con nosotros dejarnos una manito arriba que eso ustedes no se imaginan cuánto nos apoya dejar sus comentarios allá abajo en la casilla de comentarios o si quieren comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba plantarespoder pues nosotros estamos siempre atentos de todos los mensajes así que nos veremos en un próximo video acerca de cultivo sigan cultivando y sigan aprendiendo y estamos aprendiendo siempre juntos así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros chao amigos chao y sigan a la próxima chau chau Gracias por ver el video.